qué tal amigos de auto colección bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra donde les presento esta espectacular motocicleta sí de marca yamaha es decir la motocicleta real obviamente ésta se trata de una réplica a escala 1 en 10 y sus materiales de fabricación están en sus ruedas en goma y 198 por ciento creo yo el 90 por ciento es pasta dura tiene algunas piezas citas en metal pero no es mucho su contenido en metal pero es una gran obra de estas motocicletas a escala esta es la yamaha fjr 1300 una moto en realidad en la vida real diseñada para el viaje largo el viaje de carretera o viaje prolongado o como sea conocido en diferentes lugares acá la tenemos es un espectacular modelo tiene estos compartimentos atrás bien sea llamados como maleteros o similar es una moto de alto cilindraje y aquí tenemos su representación en escala 1 en 10 motocicleta como muchas otras que voy a presentar están comprendidas en esa escala coloriza actualmente está a la venta en autocolección medellín y aquí estamos haciendo la revisión de esta hermosa motocicleta en colombia son conocidas simplemente como motos o una moto yamaha tiene espectaculares detalles como su marca y logramos verla y la he posicionado en esta base para poder realizar obviamente el vídeo pero ella tiene su soporte propio que se está este brazo que se descarga y ella se puede parar tranquilamente en el aca lo muestro vamos a extraerle la pata y como pueden observar ahí está en su respectiva base o pata como conocemos en colombia bien amigos un saludo para todos y gracias por pertenecer al canal nos veremos pronto de nuevos vídeos de exhibición que la pasen muy bien y y ¡Gracias!